Hasta podría hacer como el señor Feijó, y ahorrarse incluso a aparecer por aquí, visto que su fuerte, desde luego, no es el trabajo. Es más, fíjese que hasta lo veo tentador para usted, porque ya le digo que, al paso que va, para la próxima legislatura, lo más probable es que no le alcance para recoger las firmas necesarias para presentar una moción de censura.